¿Se puede una partida? Sí, a veces... Perdón, hacen unos cambios de personajes un poco... WTF Y... Lo voy a cambiar, ya que se han puesto así Pues voy a switch a... No, pues vale aquí a switch Ah, es verdad, bueno, ya... Joder... Cierto... Vale... Pues empieza la partida... Me parece que ahí está... Ese con su recién entrenado... Joker... No sabemos si lo va a acabar maineando... O simplemente... Nos estamos hablando de campo de pruebas... Para ver qué tal le va... Y está muy agro... Claro, es que al ser un personaje nuevo... Está un poco ahí en... Sí... Tiene... Joker es... Bueno... Un personaje con dos caras... Sobre todo... Lo que le he jugado a ese... Con este personaje... Bastante bueno a la hora de... Fin de... Sí... De aproximarse a ti... De distancias... Y luego cuando tiene Arsene... Tiene muy estudiados los... Los combos de kills... Tienen muy trabajados... Entonces... Se los hace rápido... Sí... Sabe... Es que... Es una burrada lo que mata al viejo... Ha aguantado bien... Megaman... Se sale... Se sale... Eso no es una buena opción... Y menos con Arsene... Porque... En el momento en el que sale Arsene... Tiene invencibilidad en el Abbi... Y... Y no reentra la salida por él... Oh... Buenísima... Esa es la... La clásica de Champi... Sierra... A Soriukens... La de que te... A la partida... Tensa de narices... La verdad que sí, está ahí oí... Que también Megaman es un personaje complicado de jugar contrarios... Porque no es algo muy común de encontrarte. Es el cómputo de con el backer, esos smash que son una delicia. Busca mucho ese para la vez que sale el downer. Sobre todo porque tiene algunos efectos raros que te mandan hacia los lados y puede partidarte mucho una recuperación. De hecho, se muestra muy seguro incluso sin gas lane cuando juega con Joker. Está esperando. Ah, él sabe que con Ahsen puede campear, ir tranquilo. Mientras él no reciba daño, va a mantenerlo al personaje. Con la tope. Pues se lleva a Jumpy, 140, demasiado aguantado. Está plantándole batalla. No, es que el upy lo ha anulado. Ha tirado un buen effort más, se tira. Yo no creo que Joker esté roto, pero siempre ya que es un personaje que tiene sus triquiñuelas chungas. Si. Y que si no sabe jugar contra ellas, pues partid. Igual al principio pega muy fuerte. Oh, que bien hecho. Ha mantenido ahí la contra para absorber del... ¿Craft Bomb? Sí. Sí. Lo de... Craft Bomb. Es la que es de Craft Bomb. Está ahí... Está ganando el neutral. Intenta hacer cargo. No puede. No puede. Ahí está. Uff. Madre mía. Muy bien ahí para rascarle aunque sea 30 de daño. Está más even de lo que parece, eh. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Si consigue mantener... Parece que Absen va a salir de un momento a otro. Pero... Uff. Muy bien ha escudado. Lo saca afuera. Ahora va a intentar jimpearle. Mega Man no tiene problemas con eso. Con el tema de que puede jugar con el nubes alto. Ya está Absen aquí. Está sacando. Oh, le he leyado el backer. Es que tiene un rango espectacular. Qué mala manera. Es una burrada el rango del backer. Primera partida para ese. Increíble pronóstico, pero ha estado... Está igual a él. No sé si... A veces... Ahora dependerá de quién se adapte mejor al otro. No sé si... Mantendrá el personaje. Porque... A veces... Eh... Si ve que no ha estado 100% cómodo. Pues... Tira de otro personaje. En este caso Swinkling que ha sido su main. Durante la mayor parte de Ultimate. Y también tiene... Ahí aún un poco que... Sí, Sergio. Tiene también... A Richter que... Lo lleva bastante bien. La Lucina también lo estuvo jugando, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creo que la dropeó. Porque no le fue bien al Nacional. Entiendo. Pues... Sigue... Sí. Mantiene los dos. Claro que Champi no haya cambiado. Que suele... Que ganitas de jugar ahí, ¿verdad? Sí. Ahí empieza la partida. Peña ventaja para Champi. La hoja vilada vuela. Es peligroso irse al borde con... Con ese suele castigar muy bien las recuperaciones. Uff. Buen que está a Batak. Para... Evitar el... El fail. No le consigue meter una cadena de fail. Está teniendo una... Sí. Buena ventaja Champi. Al menos... Para empezar. Lo está sacando... No le va a dejar volver. Tiene el muy buen escarding... Sergi. Sí. Genial. O sea, en el momento en el que te... Tienes afuera. Y tú no puedes hacer nada. Sobre todo ahora que está con la Zen. Madre mía. Como castiga. Como alejudo. Intenta... Oh! Los dos intentan agravear. Fallan los dos. Madre mía. Le ha metido el downer. Pues se ha cargado a Arsene. Eso ya es una primera victoria. Ahora tiene la ventaja... De cara a... A quitar la primera stop. No lo va a matar. Oh! No se tiene que impacientar... Champi. Porque... La tiene bien. Ahora sí. Se va a llevar. La primera stop para Champi. Muy bien. El campo de escenario le ha sentado bien. Se está adaptando. Poquito a poco. Al... Al M1. Le está haciendo muchísimo daño con las hojas. El Leaf Blade le está... Le está fastidiando bastante a Sergi. Guau, guau, guau. Lo saca. No sé si buscará el Meteorico o no. Juega tranquilo. Desde el backend. Ya tenemos a Arsene aquí otra vez. Cuidado que tienes un porcentaje muy feo. Un Meteorico ahora. Cualquier ataque. Mira. Un aéreo. Cualquier cosilla ya. Me acaba. Y pues... Ahora tiene que intentar Champi alargar... Su ventaja. Aunque... Va a ser complicado con Arsene por medio. 51% De dos tortas prácticamente. 76%. Está... Está moviendo muy bien. Champi lo está haciendo bastante bien. Pero es que... Atosiga mucho Sergi. Uff. Ya está. Pierde Jars, eh. Es el momento de Champi. Ha aguantado las top aunque haya recibido mucho daño. Volverá. Sí, vuelve sin problema. Ha apurado bien. Saca... Uff. Se tira por todas. Va a volver. Va súper... Va súper... Súper agro Champi. Como suele ser a mi Colenet. Está sacando... Le va a molestar lo suficiente. Se lleva las top. Madre mía. Pues no es habitual ver esto. O sea... Sergio perdiendo una partida... Claramente. O sea... No es que tenga una gran ventaja. Pero las dos primeras estos ha llevado Champi. Uff. Ese Apes más. Sin Arsene. Lo ha destrozado. Estaba en la plataforma justicia. Ha sido claramente... Cambio de escenario. Le ha venido muy bien a Champi. Que ahora está recobrando su ventaja a Sergio. Lo agarre muy bien como me la han visto. Tiene la... La Metal Blade. Uff. A ver. Vamos a ver. Están tanteando. Está ganando los encontronazos Sergio. Pero... No se está dejando castigar demasiado a Champi. Ahí tiene... Bucker. Vamos a ver. Busca el Meteorico. Ya le mete un Bucker. Y desde abajo le tira al otro. Se la lleva. Segunda victoria para Sergio. Pero... Con otro color, ¿no? No sé si repetirá Champi escenario y personaje. Porque ha estado... Francamente bien. Ha estado muy... Muy bien. No solemos ver a Sergio... Comilla... Sufrir, ¿no? De esta manera. Aunque al final en la ultima esto se ha repuesto. Sergio no tiene miedo y ni siquiera banea Laila. Repite... Dice... No, no, no. Si quieres repetir no tengo problema. Y... Champi repite. Se ve con confianza. Se ve capaz de hacerlo. Está muy seguro con su Mega Man. Sí. Antes estuvo jugando a Doctor Mario. Sí. Pero... Son sus dos personajes. Antes me estaba comentando que le da rabia que a veces le va mejor con Doctor Mario pese a que con Mega Man se lo ha currado más. Pero... Las cosas... Esto no es una ciencia exacta. A veces se te da mejor o sacan mejores resultados con personajes que apenas has tocado. O que no tienen tantas horas, pero... Por match-up. Por... Desconocimiento. Ah, muchas veces es el match-up. Tipa del mapa. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que... Doctor Mario es un personaje así... Un poco... Un poco young, ¿no? En plan... Te mata con cosas que no te esperas. Tiene muchísimo kill power y... Y bueno, puede hacer mucho daño. El caso es que volviendo a la partida... Está... Está... Está bastante even. ¡Guau! ¡Que buena! El combo. Ese... Duele muchísimo cuando te mete... O sea, roleas y te mete... El last attack que... Hace un montón de daño. Sí, perdona. Sí, sí. Minimizalo. Sale... Buah. He salido a... A por ahí la muerte. Está Sergio jugando... Más agresivo... Que la partida anterior. Tiene mucha experiencia también. Sí... Él juega... Ese sabe adaptar... Creo que es su mayor virtud. Sabe adaptar muy bien a... Personaje, rival... Y... Y... Jugar conforme... Lo que él vaya viendo. Más que... No sé... Parece que... Él... Va un segundo más rápido que tú... Y... Te... Le da tiempo a... Reaccionar a tus cosas y... A atacar según... Según vaya pasando. Mientras comentábamos... Pues... Champi... Rasca... Las toco otra vez. Pero luego... Está siendo un rival... Duro... Duquísimo de pelar. Sí, sí. Está haciendo unas... Unas partidas muy interesantes. Wow. Pinta... Oh... Cuidado ahí que... Puedes no volver... Y lo va a matar si... No hay manera de volver... Se atracó... Eso hace mucho daño. Bueno... No sé muy bien que ha pasado ahí... Que se ha caído de repente Jokers... Pero bueno... Uff... Está dos. Está ahí... Ahora... Los dos a ver quién está... Es que la... Partida estaba yendo más o menos bien hasta esto. Cuidado que ya viene... Otra vez el Arsene... Madre mía... No lo va a dejar... Es que ahora... Ahora landea, ¿sabes? Con ese bicho ahí... Muy complicado landear con Arsene... Que... Se puede matar con... Cualquier aéreo... Lo... Casi lo noquea... Uff... Pues ha conseguido... Superar... El primer asalto contra Arsene... En... En estas últimas top... Tiene que aprovechar e intentar que no vuelva... Antes de... Quitarle la segunda... Porque si no lo va a tener francamente complicado... Uff... Vuelve... Buenos imanes... Buenos imanes, sí... A ver... Intenta... Y vearlo como sea... Pero... Sergio tiene mucha paciencia... Y lo va a matar... Sí... Victoria para Sergio... Muy bien jugado por parte de los dos... Rival muy digno... Champi... Y nada... Nos queda ver... Cuál va a ser la próxima partida... Que... Creo que será... Carca contra Gasus... Duelo... De titanes en mano... A ver si... Se viene...